Antes de comenzar con el video, amigos, quería comentarles que AlejoZap ahora también está en la plataforma Elbri. Una genial plataforma donde puedes ver contenido que a YouTube no puede subirse. Allí encontrarás todos los mismos videos que están aquí en YouTube en mi canal, además de contenido exclusivo que subiré ahí. Como reseñas que no subo a YouTube o opiniones sobre capítulos de alguna serie o cosas así. Así que por favor únete a Elbri y sígueme. Abajo en la descripción encontrarás el link. ¡Hola! ¿Cómo están amigos de Zap? Bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo Versus. Pero esta vez se trata de un Versus que yo en realidad en el canal ya hice hace mucho tiempo, en mis inicios. Si buscan un Versus de Darkseid vs Thanos, lo encontrarán en el canal. Obviamente yo era medio muy amateur, no creo que haya sido ni de lejos el mejor Versus que hice aquí. Pero bueno, ya lo hice. Pero, ¿qué es lo que sucede? Ese Versus contemplaba básicamente al Darkseid y al Thanos de los cómics. Por eso es que el otro día hablando con unos amigos me dijeron, ¿quién ganaría? ¿Darkseid o Thanos? Y yo le digo, bueno, pero es obvio que ganaría tal, porque en los cómics bla bla bla. Pero ellos me dicen, sí, bueno, bueno. Pero, ¿qué pasa si enfrentamos al Thanos del UCM, o sea del universo cinematográfico de Marvel, y al Darkseid de DC Comics en el cine? O sea, el Darkseid de Zack Snyder, de el Snyder Cut. Y esto se me hizo muy interesante porque creo que hay mucha gente que quizás ni siquiera leyó un cómic donde aparezca Thanos o donde aparezca Darkseid. Simplemente los conocen por las películas. Incluso creo que mucha gente que no es muy adepta a los cómics probablemente conoció por primera vez a Darkseid en la película de Zack Snyder de la Liga de la Justicia. Y la realidad es que estos personajes en estas películas son bastante diferentes de cómo son en los cómics, sobre todo Thanos. Por eso dije, bueno, vamos a enfrentar a las versiones de cine de estos dos villanos a ver realmente cuál ganaría. Y así le sacamos las dudas de una vez por todas a toda la gente que seguramente ve estas hermosas películas y no tiene por qué haber leído cómics o saber de cómics. Vamos a comenzar. Primero, analicemos un poquitito a Thanos. Seguramente es la que la mayoría de la gente ya conoce más por las películas de Avengers y toda la cuestión. Sin embargo, déjenme decirles a todos ustedes, amigos, que no leyeron cómics que el Thanos de las películas del UCM es absolutamente diferente al de los cómics. En muchas cosas, no en todo, pero en muchas cosas sí. Su personalidad, por ejemplo, es muy distinta. El Thanos de los cómics es bastante más egocéntrico y bastante más pícaro y tramposo. Incluso le dicen Thanos el titán loco o el hechicero loco. No tiene esa forma de ser más cerebral y tan, por decirlo de alguna manera, astuta como sí tienen las películas. O sea, son diferentes sus personalidades. Además, los poderes no tienen nada que ver. En la película, básicamente, él es muy fuerte, ágil y muy bueno peleando y todas estas cuestiones y muy inteligente. Sin embargo, en los cómics es todo esto y además es un hechicero. Es un tipo que básicamente es un experto en magia. Un gran, gran, gran hechicero que tiene muchos trucos bajo la manga y puede lanzar rayos y hacer levitar cosas y transformar a otras personas, no sé, en unas ranas si quiere. O sea, es Thanos el hechicero loco. Así que en los cómics es mucho más poderoso. Y con respecto a su fuerza, yo diría que es incluso más fuerte que en las películas de Marvel. ¿Por qué? Porque si bien en las películas de Marvel lo hacen muy fuerte, más fuerte incluso que Hulk, tenemos que tener en cuenta que en los cómics Hulk es mucho más poderoso que en las películas. Y Thanos es verdad que está más o menos a la par de Hulk. O sea, que realmente Thanos es más poderoso que en las películas. Thanos incluso llega a ser tan poderoso en cierto punto de su historia que incluso logra hacerle frente a Galactus. No vencerlo, ni matarlo, ni nada, pero hacerle frente. O sea que ahí nos damos cuenta del nivel de poder que tiene. Obviamente que le hace frente a Galactus no con su fuerza bruta, sino utilizando sus rayos y su magia y todas las cuestiones. Pero con fuerza bruta no tiene ningún tipo de chance de hacerle frente a Galactus porque es como una hormiga Thanos a la par de Galactus. Y ahora analicemos un poquitito a su contrincante, Darkseid, uno de los nuevos dioses y emperador de Apokolips. Darkseid básicamente en los cómics es algo así como el dios del caos, de la guerra, del dolor. O sea, representaría algo así dentro del universo. Por supuesto, en la película de Zack Snyder no nos dan nada de esta explicación. Quién sabría si nos la habrían dado después. Pero hasta ese momento, no. En los cómics, Darkseid tiene bastantes poderes. En primer lugar, es muy inteligente, muy estratega. Es una persona que tiene miles o cientos de miles de años de edad. O sea que, obviamente, debe tener un cerebro muy, muy cultivado y con mucha experiencia. Además, por algo logró mantener su trono de Apokolips tanto tiempo. Es un tipo astuto. Además de ser más fuerte que Superman. Incluso se vio que la Liga de la Justicia junta a gatas y logra, o sea, apenas y logra hacerle frente a ese nivel de poder que estamos enfrentándonos si hablamos de Darkseid. Él también tiene sus rayos Omega. Estos rayos que lanza de los ojos, que hacen una cosa extraña, así de movimiento, que lo vimos incluso en un pequeño fragmento en la película de la Liga de la Justicia, Zack Snyder, cuando mata a Aquaman. Y, básicamente, esto se debe a que él, dentro de su cuerpo, tiene la Fuerza Omega. La Fuerza Omega es una fuerza cósmica, mística, que vive dentro del núcleo del planeta Apokolips, su planeta. Y él, al ser el emperador, como que se bañó, se irradió con esta energía, entonces posee toda su potencia. Sus rayos Omega son muy poderosos, o sea, prácticamente pueden destruir casi cualquier cosa. Incluso hasta a Superman le hacen mucho daño, mucho daño realmente. Además, también Darkseid en los cómics tiene un cierto nivel de control mental, o sea, puede controlar mentes débiles. No a cualquier persona, pero quizás a un simple humano común y corriente sí puede como manipularle un poco la mente, y es algo para tener en cuenta. Y bueno, al igual que vimos en la Liga de la Justicia de Snyder, él siempre está buscando la ecuación de la antivida, que es una ecuación cósmica que le permitiría a él eliminar el libre albedrío y poder controlar las mentes y corazones de todos los seres vivos del universo, así siendo un emperador absoluto hasta de los pensamientos de cada individuo. Y bueno, ahora ya habiendo repasado todo esto, que quizás muchos de ustedes ya saben, pero bueno, la explicación va para los menos adeptos a los cómics, enfrentémoslos. ¿Quién de estos dos ganaría en un combate mano a mano? Bueno, a ver, vamos paso por paso. Si bien dijimos que en los cómics Thanos es mucho más poderoso que en las películas y todo, eso no importa, porque estamos enfrentando a las versiones de las películas. En las películas vemos que él es más fuerte que Hulk, y obviamente eso significa que también es más fuerte que Thor, etc. Pero tengamos en cuenta que el Hulk y el Thor de las películas del UCM son bastante debiluchos. Por ejemplo, si los comparamos con un Superman o una Wonder Woman del universo cinematográfico de DC. Superman, y sobre todo Superman, por supuesto, es infinitamente más fuerte y resistente que Hulk o que Thor en el UCM. Mucho, es mucho más veloz. Es absolutamente invulnerable, casi. Es realmente un dios comparado con ellos. Ellos son muy fuertes, pero su velocidad es un poco... O sea, no es una gran velocidad a la que manejan. Su resistencia o su capacidad de levantar cosas es un poco más realista. Hicieron a estos personajes más realistas que en los cómics, en las películas de Marvel. En cambio, en el DC Comic Extended Universe, como quieran llamarle, en las películas de DC, no sé, o sea, Zack Snyder no le importó nada del realismo. Simplemente Superman es casi indestructible. O sea, literalmente le explota una bomba nuclear en la cara y no le hace nada. Wonder Woman también tiene una fuerza y una velocidad descomunal. Y, bueno, si decimos que Darkseid es mucho más fuerte que Superman y Wonder Woman, y, por supuesto, estamos diciendo que Darkseid, mano a mano, en una pelea común y corriente, le daría una paliza absoluta y total al Thanos del universo Marvel en el cine. Total, total, amigos, no hay duda. Realmente comparen películas si quieren y se darán cuenta que Darkseid prácticamente de dos o tres golpes noquearía al Thanos del UCM, indiscutiblemente. Así que ahí tenemos el vencedor en una pelea limpia. Ahora, obviamente cada uno tiene como sus armas o sus artilugios. En el caso de Thanos, tiene el guanteleto del infinito, que no es poca cosa. O sea, prácticamente lo transforma en un dios omnipotente, todopoderoso, etc. Y por el lado de Darkseid tenemos la ecuación de la antivida. Así que esto es un poco complicado, porque ahí ya sería básicamente cuestión del que se ataque primero, amigos. O sea, si Thanos ve a Darkseid y lo desintegra usando la gema de la realidad y lo convierte, qué sé yo, en cubitos de hielo, en una silla, en lo que quieran, obviamente ganaría. Pero por otro lado, si Darkseid ve a Thanos y inmediatamente usa la ecuación de la antivida para controlar su mente, ya Thanos inmediatamente se transformaría en su esclavo y Darkseid puede hacer que Valle se tire por un precipicio o lo que él quiera. Así que yo diría, yo diría que en un enfrentamiento en que Darkseid tenga la ecuación de la antivida y Thanos tenga el guantelete del infinito con todas las gemas, obviamente, sería un empate. Porque dependería del que primero utilice su arma. Así de simple. Así que sí, una vez más tenemos a Darkseid como vencedor, porque en una pelea limpia, mano a mano, sin artilugios, Darkseid destrozaría a Thanos. Le daría una paliza indiscutible, creo que hasta podría matarlo muy fácilmente. Y bueno, obviamente estamos hablando del Darkseid de las películas y del Thanos de las películas. Y en los cómics sería muy distinta la pelea. Pero en esta ocasión particular, Darkseid ganaría. Y bueno amigos, yo espero que nadie se haya ofendido con este versus y que puedan haber visto mi punto de vista y entender por qué lo hice, este versus como lo hice. Y bueno, díganme en los comentarios si están de acuerdo conmigo, si no, si me odian, si me aman, todos díganmelo ahí y yo estaré leyéndolo. Así que muchas gracias por el video y nos vemos cualquiera de estos días aquí en el canal. ¡Hasta pronto!